Liturgia de las Horas Laudes Lunes, día séptimo dentro de la octava de Navidad Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Igno Un tan hermoso doncel Hoy ha nacido en el suelo Que la luna y sol del cielo No lucen delante de él Es un niño En quien se haya Hermosura tan sin par Que no se pueden hartar Los ángeles de mirarla Y aún lo menos que hay en él Y lo que mostró en el suelo Pues la luna y sol del cielo No lucen delante de él Nació este hermoso doncel De una graciosa doncella Después de Dios la más bella De todo lo que no es él Como al fin madre de aquel Que es rey del cielo y del suelo Y que las lumbre del cielo No lucen delante de él Al padre Al hijo Al amor Alegres cantad Criaturas Y resuene en las alturas Toda gloria Y todo honor Amén Salmo 62 Antífona A quien han visto pastores Hablen Cuéntenoslo Quien se ha aparecido en la tierra Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Alabando al Señor Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿A quién han visto pastores? Hablen Cuéntenoslo ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido Y a los coros de ángeles Alabando al Señor Aleluya Cántico de Daniel Antífona El ángel dijo a los pastores Les anuncio una gran alegría Hoy les ha nacido el Salvador del mundo Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálselo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalsemoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos El ángel dijo a los pastores Les anuncio una gran alegría Hoy les ha nacido El Salvador del mundo Aleluya Salmo 149 Antífona Hoy nos ha nacido un niño Que se llamará Dios poderoso Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cantenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hoy nos ha nacido Un niño Que se llamará Dios poderoso Aleluya Lectura breve Isaías capítulo 4 Aquel día El vástago del Señor Será joya y gloria Fruto del país Honor y ornamento Para los supervivientes De Israel A los que queden en Sion A los restantes En Jerusalén Los llamarán santos Serán inscritos Para vivir en Jerusalén Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Se dejó ver con el ángel Una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios cantando Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Se dejó ver Con el ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa A Dios cantando Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama El Señor Aleluya Preces Oremos a Cristo Cuya gracia Ha aparecido A todos los hombres Y digámosle Con humilde confianza Señor Ten piedad De nosotros Oh Cristo Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Reflejo De su gloria E impronta Engendrado Antes de la aurora Que hiciste nacer En Belén Para que se cumplieran Las escrituras Haz que tu iglesia Realice los planes Del Padre Viviendo en pobreza Ten piedad De nosotros Tú que eres Tú que eres Dios Y hombre Señor de David Y también hijo suyo Miembro del pueblo De Israel Y enviado A todas las naciones Haz que Israel Te reconozca Como su Mesías Y que los pueblos De la tierra Entren en tu iglesia Ten piedad De nosotros Alegres porque Jesucristo Nos ha hecho Hijos de Dios Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso Y eterno Que en el nacimiento De tu hijo Nos has dado La fuente Y la cumbre De toda religión Concédenos Contarnos siempre En el rebaño De aquel En quien está La salvación De todo el género Humano Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén Amén